Bueno, estamos comenzando el bloque de la entrevista con dos invitadas especiales. Está la decana del Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación, Alcira Balbuena, y una integrante del Colegio Profesional de Psicopedagogos de aquí de la provincia de La Rioja, Luciana Toledo. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, gracias por venir a hablar de un tema, digamos, que tiene que ver con la profesión de los psicopedagogos y psicopedagogas, porque dentro de muy poquito se va a hacer un congreso latinoamericano, el primer congreso latinoamericano aquí en la ULAD, y el cuarto nacional de psicopedagogía, ¿no? Antes que nada, y para meternos en tema, me gustaría adentrarme en el campo profesional del psicopedagogo. ¿Qué hace un psicopedagogo, Luciana? Bien, bueno, un psicopedagogo es un profesional que se encarga de trabajar todas aquellas problemáticas que rodean al sujeto en situación de aprendizaje, como para hacerlo breve, ¿sí? Pero no tan solo en situación de aprendizaje o desde el área de la clínica, como por ahí se nos cataloga, sino también en otras áreas, como es la educación, la salud, la interdisciplina, las instituciones, a nivel judicial también, y el sujeto en todas sus edades. O sea, no tan solo en la niñez, sino también en los adolescentes, la adultez y, bueno, personas mayores de edad. ¿Cuál es la salida laboral concreta que tienen un licenciado en psicopedagogía? Digamos, ¿en qué lugares yo los voy a encontrar trabajando? Bueno, nos pueden encontrar tanto en la parte pública como en la parte privada, ya sea en instituciones interdisciplinarias como también en consultorios, lo ideal sería en muchos hospitales también para que podamos trabajar con otros profesionales, bueno, en las instituciones educativas, en las áreas de los gabinetes de asesoramiento pedagógico, en muchas otras instituciones, pero fundamentalmente en esos ámbitos. ¿Y cuáles son las problemáticas o las situaciones más frecuentes que se encuentran en su trabajo diario en el campo del aprendizaje? Y las problemáticas generalmente hoy en día, justamente por esto lo del Congreso, poder reunirnos a debatir, generar un espacio de intercambio entre los distintos profesionales, para poder abordar otras problemáticas como por ejemplo los chicos con problemas de atención, el fracaso escolar, cómo afecta todo eso en el aprendizaje de los estudiantes, de los alumnos. O sea, esos serían indicadores que yo, mamá, yo, digamos, persona que estoy en contacto con alguien, veo esos indicadores y son avisos para consultar a un psicopedagogo. Son avisos de consulta. ¿Cuáles son las señales que a mí me indican que tengo que hacer una consulta? Bien, los déficits de atenciónarios, por ejemplo, la dispersión, últimamente el ausentismo, o sea, el poder trabajar desde otro lugar con las nuevas infancias, las nuevas adolescencias, como se les llama ahora, y también los nuevos tipos de familia e instituciones que van abordando a este sujeto desde la complejidad, entonces comenzar a pensarlo desde otro lugar, desde diferentes posturas teóricas, pero también desde su todo, desde el sujeto biopsico-social y emocional, que ahora hay como muchas cuestiones que van cambiando valores y normas sociales que afectan al desarrollo en el aprendizaje de los estudiantes. Muy bien. Alcira, aquí en la universidad hay dos carreras relacionadas a la psicopedagogía. Está la licenciatura y el profesorado, ¿no? Sí, efectivamente. Ah, el profesorado en ciencias de la educación. No, pero está la licenciatura y el profesorado en psicopedagogía, también ahora se va a incorporar procedimentalmente, se están definiendo las instancias para la incorporación de la licenciatura y el profesorado en ciencias de la educación, también dependiendo del departamento que dirijo, que estoy a cargo. Básicamente, sí, son carreras fundacionales en la universidad, la psicopedagogía, ¿no? Tiene tantos años, quizás, como la universidad, es una de las carreras no solamente más antiguas, sino más numerosas del departamento académico, por el número de alumnos que año tras año optan dentro de las ofertas y propuestas académicas por la psicopedagogía, tanto a nivel de licenciatura como de profesorado. También tenemos el mayor número de docentes con una antigüedad muy valiosa por su trayectoria, sus aportes, sus contribuciones a la formación de profesionales en el campo de la psicopedagogía. Y el congreso, digamos, como que se junta, el cuarto a nivel nacional, el primero a nivel latinoamérica, se va a llevar a cabo aquí en la UNAR, ¿qué día? Bueno, está previsto para el 28 y 29 de septiembre, encuadrado en el marco del mes aniversario de la universidad, porque la universidad está de fiesta y lo que se prevé es este trabajo de articulación entre instituciones. Hace años, desde la apertura que ha tenido la universidad, se empezaron a firmar acuerdos y actas y convenios con los colegios profesionales. Eventualmente, en ese momento estaba como directora de carrera y también presidenta del colegio profesional. Se firmó junto con la universidad y las gestiones posteriores siguieron trabajando de manera conjunta con la universidad y el departamento del cual depende la carrera. Así que, bueno, lo que nosotros hemos organizado de manera conjunta es el primer congreso latinoamericano como una iniciativa de poder conocer las visiones que a nivel internacional se tiene sobre la profesión, para poder debatir, para poder compartir espacios de aprendizaje, pero también para las experiencias internacionales nos permiten visualizar el nivel académico en el cual estamos y están nuestros docentes y estudiantes y poder generar espacios de intercambio bilateral en formación, que es importantísimo para una proyección de las carreras. ¿Cómo puede hacer quien esté interesado en participar del congreso? Bueno, quienes estén interesados pueden acceder a nuestra página de Facebook que lo encuentran como primer congreso latinoamericano y cuarto congreso nacional en psicopedagogía. Ahí está el formulario donde pueden llenarlo, lo completan y luego pueden realizar una transferencia bancaria, más que todo para las personas que vienen de otras provincias y de otros países también. Estamos teniendo una amplia convocatoria, vienen personas desde Neuquén, Río Negro, desde Misiones, un contingente importante de alumnos, de Chile también como disertantes, y quienes desean inscribirse de la provincia pueden acercarse por el colegio los días que queda por la calle 9 de Julio, esquina Santa Fe, los días lunes, martes y viernes por la mañana de 9 a 12 y los días miércoles por la tarde de 18 a 21 horas. Luciana, para cerrar ya esta entrevista, me queda una pregunta, ¿cuántos profesionales hay en La Rioja? Bien, es muy importante esta pregunta. Somos 225 los profesionales matriculados, sabemos que existen otros tantos de profesionales que no se encuentran matriculados, entonces este espacio de un llamado de atención a nuestros colegas para invitarlos a matricularse, a participar de forma activa, ya que de estos 225 solamente 50 son activos. Muy bien, muchísimas gracias por estar acá, yo las felicito por el diálogo interinstitucional, por este intercambio entre lo académico y lo profesional, porque ese es el aporte final que termina haciendo la universidad. Así que gracias por estar acá, chicas, nosotros nos vamos a un corte y volvemos con un informe especial sobre el Museo de la UNLAR para cerrar el programa. Ya volvimos.